Su hija muere repentinamente, pero deja una carta que hizo llorar a todos. A sus 28 años, Carelis se había encargado de comprar una pequeña casa gracias al esfuerzo que había invertido durante años, y a pesar de que la joven mujer no había tenido suerte en el amor, constantemente soñaba con tener una familia propia. Cada mañana se levantaba con la esperanza de conocer el hombre de su vida. Sin embargo, su búsqueda no resultaba como lo esperaba, por lo que luego de pensarlo durante algunos meses, terminó tomando una decisión que le cambiaría la vida. Después de trabajar, Carelis se dirigió hacia la casa de sus padres, en donde se dispuso a conversar seriamente con Sonia y Joel, para plantearles la decisión que había tomado, someterse a un procedimiento de inseminación artificial, dado que quería ser madre. Sus padres quedaron sorprendidos al escuchar a Carelis, quien lucía completamente segura de lo que quería hacer, por lo que no les quedó más remedio que brindarle su apoyo. Tan pronto como pudo, Carelis sacó una cita en la clínica de fertilización, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para la realización de dicho procedimiento, el cual fue efectuado días después logrando quedar embarazada de su primer bebé. La joven mujer se encontraba completamente feliz. Carelis, tanto ella como sus padres y amistades, se encargaron de que pasara un embarazo con toda la tranquilidad que Carelis se merecía. En varias ocasiones, sus amigas la invitaron de compras, llenándola de regalos y artículos necesarios para su futura bebé, la cual sería una niña a la que llamaría Maya, que significa hija deseada. Luego de nueve largos meses de embarazo, Carelis dio a luz a su pequeña hija, quien aparentemente había nacido bien. Sin embargo, luego de unas horas, la pequeña comenzó a tener complicaciones, por lo que el médico pediatra de turno le recomendó a Carelis quedarse un par de días más en la clínica con la finalidad de realizar algunos exámenes a Maya. Luego de aquellos largos días, lograron dar con el diagnóstico de la pequeña, quien padecía de un soplo cardíaco, el cual mantendría en observación durante algún tiempo para vigilar si aumentaba o remitía espontáneamente. Carelis, un poco intranquila ante aquella noticia, decidió seguir al pie de la letra todas las recomendaciones del pediatra, asegurándose de que su pequeña, de aquel día en adelante, llevara una vida completamente tranquila bajo el control de un especialista en cardiología. La pequeña Maya crecía con bastante rapidez. Era una niña muy inteligente a la que le gustaba conversar. Era obediente y se la llevaba bastante bien con Carelis, y sus abuelos quienes la llenaban de amor día tras día. Maya asistía al colegio en donde muchos de sus compañeros le preguntaban por qué no podría realizar deportes, a lo que ella respondía con mucha seguridad que padecía de una afección cardíaca, que no le permitía esforzar su cuerpo al límite. A la edad de nueve años, durante una revisión de rutina, el médico cardiólogo le participó a Carelis que el soplo de la pequeña había crecido demasiado, y que dicho hallazgo podría resultar contraproducente para Maya, dado que si no era canalizado a tiempo, la niña podría morir por una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, eso no sería todo, debido a que la única solución para Maya sería una operación de corazón abierto, la cual también representaba un riesgo para la pequeña niña. Carelis desolada y al borde del llanto, hizo pasar a Maya para tomar en cuenta su opinión, quien sin pensarlo pidió que la intervinieran quirúrgicamente, dado que quería intentarlo todo para seguir viviendo. Los días siguientes, Carelis se encargó de que Maya la pasara genial, dado que no sabía cuál sería el resultado de la cirugía, por lo que lo llevó de paseo al parque, a la playa, y junto a sus abuelos, cada tarde disfrutaba de un delicioso helado mientras jugaba en el patio de la casa. Llegado el día de la cirugía, Maya se despidió de todos sus familiares muy tranquila mientras que Carelis estaba hecho un manojo de nervios y se tragaba las lágrimas para que no notaran la intranquilidad que la invadía. Las horas pasaban y los familiares de Maya no sabían absolutamente nada de la pequeña. La angustia se había apoderado de todos y fue luego de diez largas horas cuando el médico cardiólogo salió del quirófano, dando la terrible noticia a Carelis que la pequeña había fallecido. Devastados ante aquella noticia, no hicieron más que llorar durante horas. Los padres de Carelis se encargaron de recoger las pertenencias de Maya, quien había dejado una carta dirigida a su madre la cual decía, Mami, quiero que sepas que fui muy feliz a tu lado y quiero que estés muy tranquila porque pronto vas a recibir una bonita sorpresa. Carelis, sorprendida ante las palabras que su pequeña hija había dejado plasmada en aquella carta, no hizo más que llorar. Sin embargo, al pasar los meses, la joven mujer conoció a Félix y el amor de su vida, quedando embarazada nuevamente de aquel gran hombre que había llegado para hacerla completamente feliz.